Es Hubert Matiuba, soy escritor y me dedico a investigar sobre la cultura MEPA. Próximamente vas a dar un taller en la ciudad de Tlapa, ¿por qué no nos hablas de eso y nos invitas? Claro, este taller se va a llevar a cabo en el mes de abril, va a ser un taller de escritura, se llama Guerrero Escribe y tiene tres módulos que se van a impartir en Tlapa, que uno es ensayo creativo, que lo van a dar Brenda Ríos, otro es Cuento y otro es en Lenguas Originarias, que lo voy a impartir yo, es en el mes de octubre y hago la invitación a todos los paisanos que se les interese la escritura en lengua y que estén en Tlapa, pues que se acerquen para compartir la palabra y las experiencias de la escritura. ¿Tú consideras que es importante escribir las lenguas indígenas? Claro que sí, yo creo que en todas las lenguas es necesario escribir porque a través de la lengua nosotros nombramos el mundo y al nombrar el mundo nosotros estamos nombrando nuestra propia historia y entonces escribir en la lengua originaria, nuestra lengua materna en este caso para mí que es el MEPA es nombrar todo ese mundo que conocieron mis abuelos, toda esa historia que está inmersa en esa lengua por eso es tan importante escribirla y escribirla es para dejar algo, una huella de cómo nosotros conocimos el mundo para los que vienen, para los niños, porque si no escribiéramos nosotros todo lo que estamos conociendo ahorita no podríamos plasmar todo esto para los que vienen a conocernos, los niños que nacerán no nos conocerán la lengua se va a perder, entonces yo, para mí, es muy necesario que la lengua se escriba porque la lengua se revitaliza al escribirla. ¿Puedes compartirnos algo de lo que has escrito? ¡Claro que sí! Mi voz se hizo nido el día que te agarraron ¿Qué no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí? Aullé el relámpago en tu boca Donde anduvimos con los nuestros y ahora ya no ¿Dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza? ¿Quién trae la cabeza del pueblo? ¿En qué cruces colgaré aves que sepultan mi lengua? ¿En qué tierra he de encontrar tus pasos ahora que tu cuerpo se acobija en el miedo y crece la espiga de nuestra rabia? ¿Cómo te inicias en la escritura? Bueno, aquí en la montaña, como todos tenemos que emigrar para acceder a la salud y a la educación yo tuve que salir de mi pueblo para poder acceder a la educación media superior y en este camino me fui encontrando un mundo totalmente diferente al mío con otros símbolos culturales, con otra lengua totalmente diferente otra forma de vida totalmente diferente y entonces para tratar de retener mis recuerdos de la montaña yo empecé a escribir como un ejercicio de recordar, como un ejercicio de tener siempre presente a la montaña en los lugares donde yo iba fue cuando yo empecé a escribir ¿Algunos títulos de tus publicaciones que recuerdes? Claro, tengo este, que es Xtamba, piel de tierra tengo el otro que tiene el premio Sensontle 2016 que se llama Tzinarina Yasha, cicatriz que te mira tengo este, otro que fue, fue becado por el, este salió en el programa de estímulos a la creación artística de Guerrero que se llama Mañui, cordel torcido son los que, y ahorita actualmente estoy también trabajando en un libro que se llama Bo Matayuwa, los hombres de la calabaza ¿Todo es poesía o tienes otro tipo de escritura? Claro, que tengo otro tipo de escritura como es la tesis que yo trabajé en la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM que es la filosofía desde los pueblos MEPA donde trato de hacer un rastreo histórico primero de los MEPA segundo sobre la cuestión de epistemología cómo se construye conocimiento desde la lengua y después paso a ver las formas de cómo se concibe por ejemplo el territorio desde la lengua desde el hombrar la lengua entonces es más o menos también lo que me he dedicado un poco gracias gracias